Mucha atención a este informe especial, desde horas tempranas se han realizado operativos para capturar a las personas, a los que asesinaron a estos jóvenes que fallecieron en las afueras del Estadio Nacional en el Clásico Deportivo. Nuestro compañero Nelson Sorto nos tiene un recuento a esta hora, Nelson, más detalles. Vamos con usted desde la DPI. Muchísimas gracias, Milagro Flores, Jorge Bonilla, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Así es, a primera hora se ha informado de esta operación que se ha realizado en Tegucigalpa, en varios sectores de la capital de la República y en Choluteca. Hace unos minutos, como ustedes pueden apreciar, ya han ingresado a la Dirección Policial de Investigaciones aquí en Tegucigalpa los tres detenidos del sector de Choluteca, más los ocho detenidos de Tegucigalpa serían once los supuestos involucrados en el asesinato de estos trece aficionados a los equipos Olimpia y Motagua que murieron el pasado 17 de agosto a los alrededores del Estadio Nacional. Me acompaña la comisaria Zulay Ponce para hacer un resumen ya de estos once capturados y que en unas cuantas horas estarán siendo presentados en los juzgados capitalinos. Comisaria, ya se ha completado, los once detenidos ya están aquí en la capital. Buenos días, Nelson, Milagro Flores y Jorge Bonilla en estudio. Efectivamente, con estos trece ciudadanos que acaban de ingresar a nuestras instalaciones procedentes del departamento de Choluteca donde se ejecutaron estas tres operaciones policiales con el propósito de darle detención a estas personas que han sido sindicadas como presuntos responsables en las muertes de David Antonio Cepeda Zúñiga, de Belis Antonio Baquedano Méndez y Carlos Fernando Alvarado Mesa quienes perdieron la vida en estos disturbios del 17 de agosto de 2019 durante el desarrollo de este encuentro futbolístico en la ciudad capital. Como usted lo señalaba anteriormente, en total son once las personas que este día han sido detenidas en este despliegue policial. Verdad, en estas arduas operaciones que de manera simultánea se ejecutaron estos allanamientos en estos once puntos tanto en la ciudad capital como en el departamento de Choluteca, en la zona sur del territorio nacional. Son las once personas que habían sido identificadas después de varios meses de una larga investigación que dio como resultado la plena identificación de estas personas y la ejecución de estas órdenes de captura pues en combinación con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la Dirección Policial de Investigaciones y con el acompañamiento técnico y jurídico de la Fiscalía del Ministerio Público y específicamente de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Ahora se hace, bueno, se toman algunos datos acá en la DPI de la Kennedy y posteriormente van a una reseña, los once supuestos participantes en estas muertes, comisaria. ¿En cuántas horas estarán ellos siendo remitidos a los tribunales? ¿Y si ya se ha presentado algún abogado, ha venido alguna representante legal de ellos por acá, ha preguntado por ellos o todavía no ha aparecido ninguno? Bueno, en este momento, como usted lo señala, una vez que han sido ejecutadas todas las capturas se está procediendo con el trabajo administrativo que corresponde en cuanto a la reseña de estas personas para que sean ingresadas a los sistemas automatizados de la Policía Nacional, ¿verdad? Se está trabajando de manera conjunta con los fiscales del Ministerio Público. En el momento en el que se hayan realizado todas las reseñas, en verdad que esperamos sean en aproximadamente una o dos horas, ellos estarán siendo trasladados al juzgado penal de Francisco Brazán, que fue quien ejecutó esta orden el 14 de noviembre de este año 2019, para que se continúe con los procesos y se lleve a cabo la audiencia de declaratoria de imputado, que es lo que procede en este momento. Serán los jueces los que determinen a qué centro ellos serán remitidos. En cuanto a la defensa de estas personas, hasta este momento no tenemos conocimiento que se hayan hecho presentes, sin embargo, inmediatamente de las detenciones es notificada a la defensa pública, siendo que ya la ley establece el derecho de defensa a lo que ellos tienen y si ellos no pueden, pues, pagarse un abogado privado, el Estado les asignará a través de la defensoría pública el profesional del derecho que ellos necesitan para que les represente. Cerramos con la siguiente pregunta, comisaria. ¿Dónde, solo me recuerdo, dónde se hicieron los allanamientos? En esta ciudad capital se hicieron en varias colonias, en la colonia Suyapa, de esta ciudad capital, reparto por arriba, el barrio Santa Cecilia y la colonia Villanueva, así como la colonia Cerro Grande. En el departamento de Choluteca los allanamientos se dieron en la colonia Sagrado Corazón, barrio El Cortijo y barrio Guadalupe, donde todos los puntos fueron efectivos. ¿Verdad? Y fueron detenidas todas las personas que se vinculaban en esta orden de captura. Muchísimas gracias. A la comisaria Zulay Ponce, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, con este tremendo trabajo que han realizado de investigación desde el pasado 17 de agosto. Recordemos que semanas después se había detenido a una persona, pero que posteriormente fue dejada en libertad porque no se le encontró ninguna vinculación y después se siguió el debido proceso, el debido de la investigación y se ha dado ya con la captura de estas 11 personas que se les supone responsables de estos delitos de asesinato en contra de estos aficionados del Club Deportivo Olimpia y Motagua. De estos 11 son de diferentes barras, algunos son de las Ultrafiel y otros son de los Revolucionarios del Club Deportivo Motagua. Acompañeros, nuestro informe, junto a José Oseguera y Alejandro Aguilar, retorno con ustedes al control principal. Bien, Valenio, su suerte, vamos a estar próximos.